Que alegre nos encontramos cuando trabajamos todos En misión de retiristas, unidos en el Señor En misión de retiristas, unidos en el Señor Si estábamos unidos y cantando, marchamos Dedicando y de evangelio, la gente será mejor Dedicando y de evangelio, la gente será mejor Ahorita que los ánimos le pasamos nuestro amor A todos nuestros hermanos, como haga falta el Señor A todos nuestros hermanos, como haga falta el Señor En todo pueblo escuchamos en toda celebración Que el amor de Jesucristo vive en nuestro corazón Que el amor de Jesucristo vive en nuestro corazón Que todos los de ti, ni sabrás también la doctrina Y enseñen con amor, así de ser peregrina Y enseñen con amor, así de ser peregrina Y enseñen con amor, así de ser peregrina Y enseñen con amor Gracias por ver el video